Números 17 Números 17 Números 17 Números 17 Números 17 Números 17 Números 18 Números 17 Números 17 Números 17 27 dijeron los israelitas a Moisés, estamos perdidos. Hemos perecido. Todos hemos perecido. Veintiocho cualquiera que se acerca a la morada de Yahvé, muere. Es que vamos a perecer hasta no quedar uno.